... En este contexto de movilización seramita, salimos a la calle nuevamente a exigir garantías para seguir produciendo. Nos parece que está bueno porque es en el contexto también de lo que discutimos en el Congreso Nacional del PTS, donde una de las resoluciones es hacer una gran campaña en defensa de las gestiones obreras. Los seramitas estamos de pie, volvemos a salir a la calle y estamos con toda la energía para dar la pelea. Pero sin lugar a duda que la experiencia de Sanón y la experiencia de las fábricas recuperadas todavía tiene mucho para dar. Entonces desde este punto de vista lo que estamos haciendo hoy es un paso enorme. Un paso enorme de haber venido de tantos años por ahí de pasividad, de movilización. Estamos nuevamente en la calle defendiendo nuestra fuente de trabajo. El Congreso discutió que hay que hacer una gran campaña nacional e internacional en defensa de las gestiones obreras. Este paso que estamos dando hoy habilita y nos da toda la autoridad para dar esa pelea a todos juntos. Estamos acompañados por una delegación de compañeros militantes del PTS que asumieron acá en la región a acompañar esta lucha. Los seramitas nos estamos movilizando porque estamos defendiendo nuestras gestiones obreras. Sin lugar a duda en este contexto de crisis se reviva la idea de defender nuestra fuente de trabajo y las experiencias del control obrero son una salida ante la crisis del capitalismo. Es por eso que digamos que en nuestra campaña de defensa de las gestiones obreras convocamos a todas a ser parte de una gran campaña nacional e internacional porque nosotros estamos demostrando que la crisis de los capitalistas no la vamos a pagar los trabajadores. Con delegaciones de todo el país se sionó el Congreso Nacional del PTS hace un par de fines de semana atrás en la que colectivamente estuvimos discutiendo varias resoluciones importantes para nuestra organización en un momento político importante para nuestro país y para el mundo. Lanzamos y relanzamos una red nacional e internacional de diarios con la publicación de la izquierda diario en 11 países en 5 idiomas para que se escuche una sola voz. La voz de los trabajadores, las mujeres y la juventud que enfrentan al gobierno y pelean por sus derechos. Esto nos parece muy importante a nivel nacional porque se ha multiplicado desde el surgimiento, desde el lanzamiento de la izquierda diario unos años atrás ya superamos el millón 200.000 entradas por mes esto va increciendo todos los días los ingresos a la izquierda diario han superado los 40.000, 50.000 y ha llegado a los 90.000 usuarios digamos que cotidianamente entran a la izquierda diario para informarse pero no se trata solamente de difundir, de informar y de ser la voz de los trabajadores las mujeres y la juventud sino se trata de lanzar la izquierda diario como una gran herramienta de organización donde los trabajadores, trabajadoras y jóvenes pueden no solo denunciar sino a partir del periódico, de las publicaciones y demás poder ir organizándose en cada lugar de trabajo, de estudios, en las calles. Esto es un desafío enorme que hemos tomado es una gran empresa que hemos puesto en marcha miles de trabajadores y jóvenes y bueno, ya empieza a rendir sus frutos. En el caso de Nauquén lo lanzamos en un plenario de varios centenares de compañeros y compañeras de Río Negro y de Nauquén en la que desde localidades del interior discutimos en forma conjunta el lanzamiento también por miles de corresponsales en toda la región para llevar la voz de los trabajadores las denuncias, las opiniones, va a estar esto también con secciones de cultura de humor, de teoría, digamos de internacional nos parece muy importante que los trabajadores y trabajadoras tengamos nuestra propia herramienta ligada a la izquierda con una perspectiva de izquierda por eso invitamos a ser parte de esta red de diarios de esta red de corresponsales y a tomarlo como un gran organizador de los trabajadores y nuestras luchas también para los estudiantes y también para el movimiento de mujeres que acá en la región como Pan y Rosa se han propuesto viajar en delegaciones muy importantes hacia el encuentro nacional en los próximos meses así que bueno, los invitamos a colaborar tenemos un gran trabajo por delante pero bueno, esto ya empezó a funcionar la izquierda diario empezó a ser el gran organizador en la región, tanto en Río Negro como en Nauquén de una gran política y de una gran corriente de los trabajadores para hacer nuestra propia herramienta política ¡Gracias! 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 ¡Gracias!